Música Ay, también nos chistea un periodista de la Yo No Sé, ay bendita Y nos dice, ay, que el estrato 77 de la parroquia de Galilea Tiene tres candidatos a la alcaldía de Galilea, bendita Ellos son, Nicolás Orejuela, el popular muñeco de torta Santiago Castro, el del copete volador, copete volador Ay, y Alejandro Eder, ay, el Justin Eder de la parroquia Bendita, le preguntamos al exministro Carlos Godolguín ¿Qué opina de estos precandidotes? Música